El pasado 26 de septiembre, el gobierno mexicano en sus tres niveles cumplió una de sus páginas más negras de la historia. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Nos matan 43! ¡Esos son los que chingan la nación! 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 Principalmente vamos a encontrar a nuestras y nuestros desaparecidos del Estado de Nuevo León y por supuesto que vamos a apoyar a los familiares de Guerrero y a los familiares de Coahuila y a los lastimados familiares de Tamaulipas que no pueden ni siquiera salir a la calle. Lo que tenemos que hacer es seguir unidos, porque no es el único. Son miles de familias las que deberíamos estar aquí apoyando a esas 43 familias que están ahorita sufriendo el mismo error que nosotros aquí en Nuevo León. Porque aquí en Nuevo León, dígase lo que se diga, siguen muchas autoridades involucradas. No sé hasta qué nivel, pero de que los que están involucrados están involucrados. Es el Estado el que está desapareciendo a nuestros familiares. Es el Estado el que los protege, protege tanto a la delincuencia organizada sin Charola como a la delincuencia organizada con Charola. Tenemos que demostrarles toda la coherencia que ellos no tienen. Desde hace dos años mi hermano José Ángel está desaparecido y ha demostrado al Estado una incompetencia porque no saben, porque no quieren, porque son cómplices. No hay otra palabra para su actitud. Son cómplices. Lo que tenemos que demostrar es organización. Tenemos que concentrarnos en nuestra inteligencia y en nuestro espíritu. Es el Estado la Policía cuagurismo. Más información. Estamos, vamos, vamos, nos guardan 43. Somos expedientes. Somos expedientes. Somos expedientes. Somos expedientes. Somos expedientes. 둘 um, que funciona. Se le da a él. ¡Los amos, todos, con 443! ¡Felero aguanta! ¡Lolón se levanta! ¡Esta es su lucha! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, que vivo se lo llevaron. ¡Que vivo se lo llevaron! César Manuel González Hernández, que vivo se lo llevaron. ¡Que vivo se lo llevaron! Alberto Ortiz Ramos, que vivo se lo llevaron. ¡Que vivo se lo llevaron! Mauricio Ortega Valerio, que vivo se lo llevaron. ¡Que vivo se lo llevaron! Miguel Ángel Hernández Martínez, que vivo se lo llevaron. ¡Que vivo se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! 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 ¡Vamos a la nación! ¡Vamos a ser murelantes! 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 ¡Sí, o nos queremos! ¡Y sin castigar a los culpables! ¡Para a su favor! ¡Dónde ha parado! En el diario hay muertos de claro y desaparecidos nada más que la gente tiene miedo ¡Claro que no! ¡Que menos pueden hacer! ¡Si ya estamos muertos, muertos en vida, ayúdenos a encontrar a nuestros hijos de los peligros! ¡Viva, nos quedamos! Queremos justicia y queremos que nuestros hijos regresen a sus hogares. Él también era estudiante y trabajaba. Era un joven de 24 años. Es, perdón, es un joven de 24 años, ahorita ya tiene 27 años. Pero como el primer día, yo lo sigo esperando, como muchas otras madres aquí presentes. Seguimos esperando que nuestros hijos regresen. Así confiamos también. Y les agradecemos nuevamente todas sus muestras de solidaridad para con esta causa. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Gracias. Los quiero escuchar gritar a pulmón abierto por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos. Por lo anterior, al gobierno federal y a los gobiernos estatales correspondientes se les exige, en relación a los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, número uno, presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Número dos, castigo a los autores intelectuales y materiales de dichas desapariciones, así como al asesinato de seis personas en mencionados hechos, entre ellos tres normalistas. En cuanto al estado de Nuevo León, número uno, esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes y sociedad civil y presentación con vida de las desaparecidas y los desaparecidos. Número dos, alto a la política de desconocimiento de las y los desaparecidos de Nuevo León. Atentamente, universitarios de Nuevo León, en solidaridad con Ayotzinapa. Juan, severo, 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 alán, alán, severo, Juan, Gabriel, alán, 24, 24 horas que no serán suficientes para ganar a una patria que está siendo asesinada lentamente. ¡Claro, severo, 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 Hablo de cambiar esta, que es nuestra casa De cambiar, porque tiene que cambiar ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Venimos a ofrecer el corazón Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una guerra me arañe esta suerte Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que el engaño no me sea indiferente Gracias por ver el video.